¡Viene el director de la prisión a verlos! Buenas tardes, señor Bampa. Las cucarachas. La cucarcha no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? ¡Shh! ¿Las escuchan? Son espías, por eso están en todas partes. Yo lo sé. Es cuestión de buscarlas, están en todas partes. No. Miren lo que encontré. Son espías. Pasa mi información a todos lados. A eso vienen aquí. Y la única manera de eliminarlas es comiéndolas. Ruñez, consígame el expediente de este reo. Lo siento, señora. Este reo no tiene expediente. ¿Cómo que no tiene? Lo mandaron a San Pedro de Lodo. Y quedaron con él en unos días. Pero aún no ha llegado nada. Estoy harto de esa gente. Pero ¿sabe qué? Les vamos a pagar con la misma moneda. Claro que sí. Consígame el teléfono inmediatamente de la persona que trajo a este loco aquí. Sí, señor. ¿Qué pasó? Que me quieren mandar de regreso al delincuente este, Lucho Bampa, la rata asquerosa esa que me quiso estafar. Que yo metí a la cárcel con el argumento de que está loco y que come cucarachas. Qué gracioso. Así que, loco, en ese caso habla con Aníbal. Él sí tiene el lugar perfecto para tu ladrón. ¿Verdad, Aníbal? No tengo todo el tiempo para perderlo contigo. ¡Come! Hace mucho tiempo que quería dar Cristo. Esta medalla era de tu mamá. Me la dio en su lecho de muerte. La madre es tuya para que te cuide, para que te proteja siempre. ¿Qué demonios te pasa? Loco infeliz. ¿No quieres comer? Púdrete. No tragues. ¿Y está a propósito, vacuero? Sí que se arrastran por el suelo. Todas y todas las alimañas. Sí me convences, ¿eh? Te convencí. Sí, pero das asco. Bueno, pero si te convencí, yo creo que los voy a convencer a ellos. Tengo que perfeccionar muchas cosas todavía. Vinieron por ti. Ven a trasladarte a otro lugar. Tenemos asuntos muy serios que discutir. Muy serios. Muy, muy... No, Cheparo, no me gustaría viajar a otro planeta porque no me gustaría dejar de verte. Ah, pues no te preocupes porque eso no va a pasar. No vamos a viajar a ningún otro planeta y me voy a quedar aquí contigo para... ¡Darte un beso! Ricardo, ve a tu cuarto, mi amor. Vamos a salir. Correle, Cheparo. ¡Correle! Ricardo, vine a decirte que nos vamos a ir de viaje, el niño y yo, como tú querías. Patricia, yo no quiero que nos distanciemos. Me estás malinterpretando. Pues sí, pero... Ricardo, tenemos que hablar. Si es acerca de mi trabajo, te advierto que no te voy a aceptar ningún reproche. A ti no. Haz lo que te dé la gana. ¡Insolente! ¿Qué está pasando con tu papá? Pasa que ya le perdí el respeto. Algo que debió suceder hace muchos años. ¡Suélteme! ¡Suélteme, no estoy loco! ¡Shh! ¡Shh! Eres uno de los siete jinetes del apocalipsis perdido que viene a exterminar. Toda la raza humana. ¡El mensaje está dicho! ¡Asqueroso estafador! No te creo nada. Sé que estás más cuerdo que yo, maldito. ¿Pero quieres estar loco? Pues esta es tu nueva casa. Mira qué linda. Aquí te la vas a pasar muy bien. Adelante. ¡Lléveselo! ¡No estoy loco! No estoy loco, ¿eh? No estoy loco. Bienvenidos. No pudieron llegar a un mejor lugar. Acompáñanos.